Las cinco últimas rojas en un derbi son para el Atlético de Madrid, por eso que dices como casi siempre. ¿Te parece justa la roja? No sé, yo creo que todo el mundo ha visto la repetición y cada uno que pide opinar lo suyo. Yo creo que no ha sido, pero bueno, como has dicho, los últimos cinco derbis con tarjeta roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé, pero así es. Espero que no se va a hablar tanto de estas cosas, que se va a hablar más de fútbol, pero últimamente pasan cosas raras.